Música Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila Energía se destila, cada tono se combina, super turbina, en 3D te alucina Sueña, retumba, no más no para esta máquina, dinámica perfecta, hoja tras página Volviendo realidad lo que ni se imagina, collage de colores, un visual en avenida Tierra prometida, vais a bandida, cosquillosa darle grab, con exceso sin medida Pieza atrevida, pintar neta que si, me da vida, sin cavidad, por verla rendida De noche, de día, en cualquier vía, unas bien chanchas, en un tranvía Una prop de 20 con bombardeadas mías Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila Entrega, desde los inicios venga, lo que venga, se siente, transmite lo que tenga Que contenido contenga, valga la pena, vida plena, león con melena, sabana serena Tiempo, como reloj de arena, aprovechando cada grano, cada cuenta No te esperas, brisa de aerosol en pardas enteras, líneas noventeras, trajeando donde quieras Donde te lleve el rumbo, mural de esos jumbo, como abejo rosumbo Sé quien es la tropa compa, nunca me confundo, válvulas desenfundo Toca, pinta, con temazo profundo, todo en conjunto acostumbro Con todos estos colorazos de técnicas difundo, menos de un parpadeón avance en un segundo Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila Colorido inspira, ver la obra terminada mi interior suspira A pura inspiración en el mundo se respira, mi ghetto prospera, mi tropa trae fila A diestra, siniestra, graf la orquesta, por gusto conecta, pasión se muestra Amigable compuesta de bailes y festejo, un reflejo, no me quejo Pintando el espejo, letrísimas desde lo lejos Cimentador de pentaños, ágil con callos, burlando a engaños Como arbolones de grandes tallos, letra por letra, pasión del poeta Mundo concentra, representa, movimientos que al globo le da vuelta Graffiti, arte, será siempre la neta